pero si tú te crees que tú vas a montar una película bien cabrona para hacerte famosa o te crees que para el plan era sacarme millones con cojones que te está hecho de estar que ese era el plan obviamente te chocaste contra la pared tú mismo porque este ese tiro te salió por la culata entiende sabes lo que te digo eso es un disparate la vida va a ser millonaria claro que si va a ser la niña claro que si cualquier hijo mío va a ser millonario porque porque yo trabajo para mis hijos es increíble que hay mucho que no me conoce como si yo fuese un cabrón y yo soy una cabrona te ha hecho un banco algo así es la gente está loca que ni me conocen y de la nada se desaparecen después de cinco horas y se desaparecen y se aparecen con ese revolver así de la nada uno teniendo hasta una pareja como si como si uno fuese un jodio loco de por ahí como que no normal yo me hago responsable entiende porque a mí nadie me manda a estar por ahí de bellaco entiende que yo soy un hombre y yo si no yo soy un hombre y yo soy un hombre y soy responsable con mi familia y con la y con mi responsabilidad es la cabrona realidad nadie me manda de esto no era por eso con eso atacaban a él y con cojones por eso les digo apoyar la red entiende ahora mismo la atacaban con cojones que carajo tenía la culpa de esas cosas entiende lo que te digo y esa muchachita una ella tiene 16 en sus muchos años años entiende de verdad hoy en las empresas esa niña trabaja con cojones son nadie va a venir mucha sola desde pequeña o se adora con su familia apóyenle entiendo lo que te digo ay yo no estoy con ella pero sigue siendo la madre de mi hija entiende y las cosas son como son entienden han tratado de dañar el nombre en todas las noticias se han inventado de todo aquí estoy poniendo todo claro para que sigan inventando se pusieron como si era mira cabrón bastante como dos más dije dije abortar mi hija mía o hijo mío supuestamente también eran fe y lo más que aunque salen de nombre grande ustedes saben lo mismo que hablo que no lo pueden mencionar una sola desde pequeña o se adora con su amor ya mismo llega y nace en nombre de eso y nace saludable gracias a dios estoy esperando la gente tú sabes y la mamá y ya no estamos juntos por cosas de la vida viste triste que está embarazada entiende y podemos estar juntos en una familia donde mismo te he hecho pero por cosas de la vida no estamos juntos entiende no vamos a dar que si si no va a estar hablando y que haciendo un circo hablando de por qué si por qué no entiendes lo que te digo a la república dominicana apoyen a ya y sabe lo que te diga apoyen a alguien pues puta ella está trabajando con cojones en su música sabe lo que te digo donde se cuida bien y pues punto y tú sabes como ella era antes y el cambio que dio entiende si él sigue un sentido de vida entiende y a pesar de todas las cosas y noticias negativas que le sacan pues a mejor grado yo puedo decir que si él no es ser humano es un mil placeros él no es ser humano y tiene y tiene y tiene y tiene cosas a pesar de no me puede buscar a las personas a lo loco así como esa controversia que hubo entiende a pesar de todo uno nunca puede buscar personas sin conocerlas entiende y creo que la dominicana apoya en la verdad está trabajando apoyando apoyarla esa es la madre de mi hija entiende como que era mi familia siempre va a ser mi familia apoyarla apoyarla mucho yo la voy a apoyarla en su música entiende que ella siga metiendo mano que siga haciendo dinero ahora mismo tiene una oportunidad para ser un artista bien 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 grande entiende que si ese ella se propone ese sueño cabrón la noticia más grande que ha salido de arcángel de tiramos el y siete chorizos soldados pero a ver tú cabrón tú que si poste cada vez que tristeza lo me metía me metí a tu internet a ver los últimos mensajes y hasta corazones y por ahí eso fue lo último que hablamos